Este es un vídeo dedicado a la nueva república de Barbados. Hablaré de su situación, la proclamación de la república, la política, la monarquía, la sociedad y la religión del país caribeño. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. Barbados es una isla en el Caribe. Tiene 430 kilómetros cuadrados. La isla estaba completamente deshabitada cuando los británicos empezaron a colonizarla en 1627. Los esclavos africanos trabajaban en las plantaciones de azúcar, que inicialmente dominaron la industria azucarera del Caribe, pero en 1720 Barbados ya no era una fuerza dominante dentro de la industria azucarera, siendo superada por las islas de Sotavento y por Jamaica. La esclavitud fue abolida en 1834. La economía de Barbados siguió dependiendo en gran medida de la producción de azúcar, ron y melaza durante gran parte del siglo XX. Pero la introducción gradual de reformas sociales y políticas en las décadas de 1140 y 1150 condujo a la completa independencia del Reino Unido en 1966. En la década de 1190 el turismo y la manufactura superaron a la industria azucarera. El día 30 de noviembre de 2021 se proclama la República de Barbados, cuando conmemoraba el 55 aniversario exacto de su independencia del Reino Unido. Anteriormente había sido el jefe de estado la reina Isabel II del Reino Unido. La nueva presidente de la República es la jueza Sandra Masson, que era la anterior gobernadora general que gobernaba la isla en nombre de Isabel II, la cual fue elegida para el cargo de presidente el 20 de octubre de 2021 por 18 de los 19 votos del Senado y 27 de 27 de la Cámara de la Asamblea de Barbados, todos del Partido Laborista de Barbados. Pero ¿qué cambios conlleva ser una república? Aquí arriba os dejaré un vídeo sobre el tema. Todos los actos públicos y leyes referentes a la reina o corona pasan al presidente Barbados. Todos los poderes del gobernador general son transferidos al presidente. Quedan enmendadas todas las leyes y referencias así como juramentos. El presidente es para servir un término de cuatro años. Una vez finalizados el mandato del primer presidente, los futuros presidentes serán elegidos mediante una nominación conjunta del primer ministro y el líder de la oposición o, si no una nominación conjunta, hay una votación de ambas cámaras del Parlamento de Barbados, donde se necesitan dos de tres tercios. Aquí vemos la nueva bandera presidencial y vamos a fijarnos en el collar que lleva la presidente, porque no es el collar de la Orden de la Libertad de Barbados, el cual reemplazará al de la Orden de Barbados, ya que es el collar de la británica Orden de San Miguel y San Jorge, ya que ella recibió la Gran Cruz en el año 2017. En 1979 se crea la primera comisión para estudiar que el país fuera una república. En 1994 el Partido Laborista hace su manifiesto para un referéndum, pero dicho referéndum no se lleva a cabo y después han habido diversas propuestas en el año 2008 y 2015. En el año 2015, el 8 de abril, es cuando el país se incluye dentro de la Corte de Justicia del Caribe como tribunal de apelación final, en sustitución de la del Consejo Privado del Reino Unido, cortando así los últimos lazos con el Reino Unido. En el año 2020 hay una nueva propuesta republicana por Motley, pero el 27 de julio de 2021 Motley anuncia que el país será una república el 30 de noviembre, aprovechando que su partido controla el Parlamento sin oposición. El 20 de septiembre de 2021 se proponen las enmiendas republicanas a la Constitución. El 20 de octubre de 2021 es la elección presidencial de Sandra Monk, que mencioné antes. Existen en el país algunos partidos militarios. El más importante de ellos es el Partido Laborista Democrático, sergado en 1955 del Partido Laborista de Barbados. El último país en convertirse en república, dejando así la monarquía británica, fue el de Mauricio en 1992. En la ceremonia de la proclamación de la república hay varios invitados de honor. Uno de ellos es el príncipe de Gales Carlos de Inglaterra, el cual dio un discurso donde dijo desde los días más oscuros de nuestro pasado y la espantosa atrocidad de la esclavitud, que mancha para siempre nuestra historia, la gente de esta isla forjó su camino con extraordinaria fortaleza. La emancipación, el autogobierno y la independencia fueron sus puntos de referencia. La libertad, la justicia y la autodeterminación han sido sus guías. Su largo viaje lo ha llevado a este momento, no como su destino, sino como un punto de vista desde el cual observar un nuevo horizonte. Por otro lado, había otra invitada de honor, que era la cantante barbadense Rihanna, la cual recibió la condecoración de la orden de héroe nacional, siendo la onceava persona que lo recibe, aunque ocho de ellos lo son póstumamente. La monarquía británica ha reinado sobre la isla desde 1625 hasta 1653 y 1660 a 2021, siendo la reina Isabel II la única reina soberana de Barbados. Ella estuvo presente durante la independencia en 1966, así a como ha visitado el país en 1975, 1977, 1985 y 1989. La bandera amarilla es el estantarte real. La bandera azul era la bandera del gobernador en nombre de la reina. También vemos la orden de Barbados. Y una foto de Isabel II con Sandra Masson. También una de Sandra Masson cuando recibió la orden de San Miguel y San Jorge. La sociedad de Barbados. Barbados tiene una población de 277.821 personas, según el censo de 2010. Hay 32.825 extranjeros. El 92,32%, unos 209.100, son de origen afrodescendientes, ya que desde el segundo año de la colonización inglesa, comienzan a introducir esclavos, tantos que a partir de 1660 comienzan a hacer mayoría. En 1816 es la fallida rebelión de Busa, el de la escultura que vemos. Pero en 1834 es la emancipación. Todos consiguen la libertad, siendo en 1843 Samuel Jackman Prescott el primer afrodescendiente en el parlamento. Las minorías son unos 7.000, es decir, el 3,1% de mestizos y mulatos. 6.100 blancos, el 2,7%. 3.000 indios, el 1,3%. Así como hay otros grupos de Asia Oriental y de Oriente Medio. Según el censo del año 2010, el cristianismo es la religión mayoritaria en Barbados, seguida por el 72,04%, unas 162.900 personas. Se divide en diversas ramas. El anglicanismo, llegado por los primeros ingleses, son el 23,74%, unas 53.900 personas. Desde el año 1883 están dentro de la iglesia de la provincia de las Indias Occidentales. El 19,49% son pentecostales, unas 44.000 personas. El 9,94% de la iglesia pentista el séptimo día, unas 13.400. El 4,18% son metodistas, llegados en 1788, y son 9.400. El 3,83% son de la iglesia católica, unas 8.600. El 3,22% son metodistas, o es lesliano, unas 7.700. El 3,12% de la iglesia del nazareno, unas 7.300. El 2,36% de la iglesia de Dios, unos 5.300. Cerca del 2% son testigos de Jehová, unos 4.500. El 1,8% son baptistas, unos 4.000. El 1,1% de los hermanos morados, llegados en 1765, unos 2.600. El 0,45% son brecen o hermanos, unos 1.000. Y el 0,38% son del ejército de salvación, llegados en 1898, y son unas 800 personas. El 20,58% son ateos, unos 46.500 personas. El 1% son rastafaris, unas 2.300. El 0,7% son musulmanes, unos 1.600. El 0,44% son hindúes, unas 1.000. El 0,1% son mormones, unos 200. El 0,04% son judíos, unos 100. El 0,04% son Baha'i, unas 98%. Hay otros grupos que son el 0,27%, unas 600 personas, y sin identificar el 1,22%, unas 2.700. Aquí arriba dejaré un vídeo de alguna religión de estas. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.